Así es, todo se paga en la vida, entonces hace un par de años se hizo todo lo que había que hacerse para tener estanflación, es decir, estancamiento económico con altos niveles de inflación, cuestión que golpea de manera muy dura a las familias, particularmente las más vulnerables, especialmente cuando la inflación se sesga más hacia el valor de los alimentos. Y en ese contexto, para poder combatir en algún grado la crisis económica, es importante lo que se haga en materia de inversión en general, pero como la inversión privada está en general frenada, es importante lo que pueda hacerse en materia de inversión pública. Sin embargo, debo ser responsable y aún así, en el mundo hay periodos de vacas gordas y de vacas flacas, se viene un periodo de vacas flacas, por lo tanto es importante dar esa señal a las familias para que conscientes de ese escenario administren sus finanzas y administren sus gastos de manera de poder superar de la mejor forma posible este periodo, que va a ser duro, pero tampoco va a ser eterno. Las palabras convencen y los ejemplos arrastran. Hoy día tenemos autoridades, particularmente una primera autoridad nacional, que tiene palabras bonitas muchas veces, más aún habla en prosa en muchas ocasiones, utiliza la poesía, pero sus ejemplos, especialmente en materia de señales hacia el mundo de la delincuencia, del terrorismo, etc., no han sido las que lleven a Chile hacia Buenos Aires, hacia buenos futuros en materia de seguridad, sino fundamentalmente que lo arrastren a situaciones como la de hoy día, de una gravísima crisis de inseguridad. Recordemos que muchos de quienes están hoy día en el gobierno, en primera línea, y particularmente el presidente, alentaban los movimientos, digamos, de subversión, o los elementos de... Alentaban, como bien lo dijo la alcaldesa de Limatey hace un par de días atrás, la sensación que uno le queda es que quienes están en primera línea, y particularmente el presidente, alentaban a quienes estaban en primera línea, en todos los actos delincuenciales que van en el marco de la situación de octubre del 2019. Y especialmente ahora, creo que no fue un buen ejemplo, el haber indultado a personas que no tenían ningún tipo de crisis de salud, ni nada por el estilo, sino que eran delincuentes y terroristas de tomo y lomo, a quienes la justicia había condenado, y no había ningún argumento razonable para dejarlos libres, salvo algún compromiso del gobierno y del presidente como moneda de cambio por lo que hicieron para tratar de desbancar en su momento al gobierno del presidente Viñera. Vamos a ver qué pasa, pero en general el déficit... A ver, el gobierno actual tiene evidentemente, especialmente a nivel central, un déficit de gestión y particularmente en materia de gestión política y gestión en el ámbito de la seguridad ciudadana. Y en materia de nombramiento al fiscal nacional, lo que decía la tradición era que en general se maximizaba el diálogo para poder lograr un acuerdo transversal, para poder tener a un fiscal nacional que dejara tranquilo a todas las partes y que fundamentalmente tuviera el perfil técnico acorde a los tiempos. Entonces, hoy día ha habido un déficit de diálogo vidente, lo que se ha traducido en postulaciones fallidas por primera vez desde que existe el Ministerio Público. Así que ahora, en el nombramiento del tercer fiscal que se propuso el presidente, desde mi perspectiva todavía ha faltado algún mayor grado de conversación entre, en este caso, el Ejecutivo y el Senado en general. Pero yo en realidad espero que finalmente no sigamos con esta dinámica y logremos que ojalá la tercera sea la vencida. Hay que verlas en detalle. Hay una en particular, estaba escuchando hoy día un análisis económico diario de un par de economistas que me merecen todo mi respeto. Y en relación a una, que es el bolsillo electrónico, algo así, yo creo, la sensación que a uno le queda es que van a haber problemas operativos para poder montar una cuenta a dos en el Banco Estado. Quizás lo más sensato era inyectarle los 13.500 pesos adicionales directamente en la cuenta RUT del Ciudadano y no hacer este enredo de tener que abrir una segunda cuenta al RUT. Mi impresión es que eso va a terminar probablemente cambiándose y se va a tender a inyectar los 13.500 pesos adicionales en la cuenta RUT de quien califique para que lo pueda disponer no solamente para efectos de alimentación, sino en general para los fines que estime conveniente dada la crisis inflación en la que estamos viviendo. Y en relación a las demás ayudas, mi impresión es que aún cuando en una primera derivada puedan parecer importantes, creo que no va a ser tan importante como para poder paliar de verdad el dolor y la dificultad de las familias que estén pasando por una situación de crisis económica durante este año. Lo mejor que se podría hacer es aprovechar la reforma tributaria para hacer una reforma pro-inversión, porque finalmente es la inversión la que genera dinamismo en la economía y es el dinamismo en la economía el que maximiza el empleo y no hay nada mejor para una familia que no depender de las dávidas que le dé el Estado, sino poder finalmente gracias a su trabajo y gracias a su propio ingreso, a su propio ingreso poder finalmente cubrir sus requerimientos dadas su trabajo y su esfuerzo propio. Efectivamente, falta... bueno, el gobierno actual por su ideología no es un gobierno pro-emprendimiento. Esperemos que pueda, por la fuerza de los hechos y los dolores de la gente, cambiar y realizar políticas públicas que vayan en esa línea. Pero en general, en la administración actual, falta un shock, un golpe fuerte pro-inversión para poder generar desde la base un dinamismo en la actividad que finalmente genere dinamismo en el empleo, que es lo que hace que le llegue el bienestar finalmente a las personas. Gracias. 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 Gracias.